Un hermafrodita sería el único güey en la tierra que todas las noches tendría ganas de coger y al mismo tiempo le dolería la cabeza, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! No, realmente se me ha olvidado, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, evidentemente estoy con papá Delfín porque de aquí a poco ya será mi despedida o a lo mejor estáis viendo esto y yo ya no estoy aquí en España presente, seguramente ya ni esté porque el 21 de agosto, es decir, de este mes, o sea, si miráis el canal de André, ¿está todo lo he llevado? ¿Qué va ya? Ha quedado todo claro, ha quedado todo claro, ha quedado todo claro. Eso, que se va el domingo ya y nos dejan paz un rato y se queda allí con vosotros un mes. Yo estaré por allí, por México, grabando mis vlogs, grabando mis cositas y papá Delfín y mamá Delfín se quedan aquí en este cuarto, en la Delphicueva, os voy a prestar a la Delphicueva y pues estarán viendo mis videitos o cualquier otro videito que le aconsejéis por los comentarios. Sí, pues me ha dicho que no puedo hacer ningún otro vídeo. No, eso es mentira, eso es mentira. No, no me dijiste, solo mis vídeos. Y hoy a qué vamos a reaccionar. Hoy vamos a reaccionar... A ver si te sale el nombre. Hostia puta. El de humorista este de los pelos largos con las gafas. Muy bien. Carlos... Carlos... No sé qué. Vallarta. Vamos a ver el monólogo de Sodomía. Es que papá, te voy a preguntar esto y esto. Si te lo he dicho, pero se te ha olvidado. Ya sé de dónde he sacado yo la memoria corta. La memoria de pez. Vamos a ello, si quieren quejar un buen like, suscribiros, comentarios y dentro del vídeo. Eso, dentro del vídeo. Vamos pues ya. Sodomía. Es que tengo manía. Me voy a preguntar. Tengo un problema con el sexo anal, damas y caballeros. No tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Pero tengo un problema con el sexo anal y ese problema es que también le llaman sodomía. Se me hace un término muy elegante, así como sodomía, con fuegos artificiales y mariposas. Es un término muy elegante para un acto tan sucio. Es tan sucio que Jehová se lo prohibió a los hebreos. En mi experiencia personal, damas y caballeros, si existe algo lo suficientemente sucio como para provocar la ira del señor, pues es algo que tengo que intentar, ¿no? Desafortunadamente malinterpreté dónde me tenía que parar. Entonces, por eso no he caminado mucho en este escenario. Les pido paciencia, ¿no? Y es una mamada, o sea, le llaman sodomía porque el acto sexual del sexo anal era muy común en Sodoma, ¿no? Güey, déjense de mamadas, o sea, el acto sexual de la violación también es muy común en Iztapalapa, ¿no? No le llamamos Iztapalapi a esa madre, ¿no? ¡Madre mía! Así como a la pedofilia, no le llamamos vaticanía tampoco, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? Bueno, ya le he dicho a mi padre que Carlos Vallarta es uno de los pocos guerreros que queda defendiendo el humor negro, ¿eh? Sí, sí. Ha empezado fuerte, ¿eh? Ay. ¿Qué pedo con Sudán del Sur, damas y caballeros? Sé que tampoco tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero qué pedo con ese país de la verga, ¿no? O sea, de por sí, de por sí Sudán ya estaba bien culero, lo parten a la mitad Sudán del Sur, ¿no? Es una mamada de ese país, esa madre, es lo mismo que Aguascalientes un poco, ¿no? O sea, existen por razones geopolíticas que nadie entiende, pero social, cultural y económicamente, pues, no aporta ni vergas a la humanidad, ¿no? Es como yo en casa. Sudán del Sur y Aguascalientes son igual de innecesarios que los estos otros dos miembros de Black Eyed Peas, ¿no? Los que nadie sabe quién vergas son. ¿Qué, no? ¿Qué tal por los de qué? Pues, de bien. Conocí a un hermafrodito homosexual, damas y caballeros. Güey, era un pedo saber si era lesbiana o era gay, ¿no? Entonces, me puse a pensar mucho, ¿no? Sobre los hermafroditos. Güey, una hermafrodita eyacula óvulos. El color de la menstruación de una hermafrodita es color blanco. Una hermafrodita sería el único güey en la tierra que todas las noches tendría ganas de coger y al mismo tiempo le dolería la cabeza, ¿no? Esa es muy buena, ¿eh? Una hermafrodita sería el único güey en la tierra que a pesar de orinar sentado mojaría la taza el hijo de su puta madre, ¿no? Estoy un poco en contra de la dis... Yo decir que un humorista así en España le dura el canal... Vamos, no ha salido por la puerta ya. En España... Y le han hinchado a palo ya los de la protección de no sé qué era... Cuando es humor. Sí, el gremio de hermafroditas, el gremio... Sí, el gremio de discriminación en contra de la mujer porque nos está dando en la madre a nosotros como hombres. El otro iba en el Metrobús. Si alguien no sabe lo que es un Metrobús, tiene dinero. El Metrobús es un transporte vinculero que lleva pues gente deleznable de un lugar a otro, ¿no? En el Estado de México y en el DF. Entonces, el Metrobús iba en el Metrobús. En el Metrobús hay dos vagones, ¿no? Un vagón exclusivo para hombres y un vagón exclusivo para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, iba en el vagón de hombres porque me gusta respetar las reglas. No había lugares. Había una señora sentada en el vagón de hombres. Como no quise decirle nada, me senté en el piso. Entró un trabajador del Metrobús y me dijo, hermano, si te molesto, no puedes ir sentado en el piso. Le dije, me voy a levantar con mucho gusto. Pero te pido, por favor, que le digas a esta señora que está sentada en nuestro vagón que se pase al vagón de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Me dijo, no, porque la señora pues no está haciendo nada malo. O sea, en el Metrobús las mujeres pueden ir en el lugar que se les hinchen los huevos, no pasa nada. Nadie dice nada, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar, cabrón? O sea, ya no hay lugares para hombres, güey. En un futuro, en un futuro las mujeres van a poder entrar al baño de hombres también, ¿no? Y ahí vas a estar tú en el bar, te van a dar ganas de cagar, y vas a ir al baño. Una fila enorme, güey, ¿por qué hay fila en el baño de hombres, cabrón? Nunca hay fila en el baño de hombres, ¿no? Y finalmente cuando se disipe esa fila vas a poder pasar, ¿no? Te vas a sentar a cagar, va a entrar un trabajador del baño y te va a decir, si te molesto armado, no puedes estar cagando sentado. Y tú, güey, la señora está meando de pie, ¿por qué no le dices nada, no? Si las cosas van a ser equitativas, entonces... Las mujeres se tienen que tragar unas colas a veces... Eh... Pero se lo buscan ellas. Del baño, ¿eh? Ah, ¿cuál es? Es que ya sabía, el papá del fin, es que... Se tienen que tragar unas colas, yo estuve en un festival hace poco, y literalmente, el baño de hombres no había nada de cola, y en el de mujeres había una cola, una fila... Siempre. Pero, ¿qué hacen las mujeres? Porque al fin y al cabo, la única diferencia es que nosotros me damos de pie, y ellas me han sentado. Tampoco hay tanto, ¿no? Tanto rango de... Bueno, siempre llevan más cosas, ¿no? O... Yo sé ese. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Sí, madre mía. Así como en los bares hay noche de chicas. Pues en los bares también debería haber noche de dos mayores, ¿no? Hay noche de personas con discapacidad. Si la equidad de género es lo que estamos peleando, cuando a un hombre le da cáncer de mamá, no tendría por qué avergonzarse, ¿no? Son mis mamás y tienen cáncer y lo acepto, ¿no? Como un macho caballero que soy. Si las cosas van a ser así cuando en una fiesta esté un cantante animando a la banda, ¿no? Y diga, un grito a los hombres, después tendría que decir un grito a las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Pues no, güey. Son leyes muy estúpidas, ¿no? Para terminar, damas y caballeros, quisiera compartir con todos ustedes una publicidad que me llamó poderosamente la atención. Les pido paciencia, voy a retirarla de mi bolsillo. Es una publicidad de pañales para adultos, ¿no? Dice, una de ellas, o sea, una de estas tres viejas, ¿no? Vive con incontinencia. Y gracias a mi PEN ropa interior, ni sus amigas ni tú sabrán quién es. Mi PEN ropa interior te da súper absorción con su cómodo y discreto diseño hasta dos veces más absorbente que otros. Prueba realizada ante notario público, ¿no? Eso significa que una de estas tres viejas, la cual nunca sabremos quién es gracias a mi PEN ropa interior, ¿qué sabes por dónde va, no? Tuvo que ponerse un pañal para adultos y orinarse enfrente de un sujeto sentado en un escritorio para demostrarle que mi PEN ropa interior absorbe más que otros, ¿no? Esto nos indica que la perversidad de este sujeto pues no conoce límites porque para certificar por escrito que mi PEN ropa interior absorbe más que otros tuvo que ver otras mujeres utilizar pañales de otras marcas y orinarse enfrente de él, ¿no? Esto me indica solo una cosa que ya no quiero ser comediante ahora quiero ser notario público, ¿no? Qué bueno, es que muy bueno, ¿eh? De verdad. Muy bien para soldar. Es muy bien para soldar. Ostras, espero que se haya grabado, ¿eh? Porque esa pantalla negra me ha asustado un poquito, la verdad. Nada más negro que... Nada, porque me gusta editar así. No me extrañaría de ti que no grabases o hicieses algo. Bueno, ¿qué te ha parecido Carlos Vallarta, papá? Bueno, tiene un humor ahí rebuscadito, tal, siempre con la segunda... Un humor jugando al límite, ¿no? Jugando ahí al límite. Aquí en España ha sobrepasado. Bueno, sí, en España no se hubiese pasado hasta la día canceladísimo el pobre Carlos Vallarta. Por desgracia, sí. Pero bueno, nosotros ya es esto que nos gusta. Ya sabéis que es humor, simplemente es humor, chicos, y no tenéis que extrapolarlo nada más. Y bueno... No hay que llevarlo a ningún sitio y siempre un chiste o algo que te salga, no hay que llevarlo a... A criticar a la mujer, a criticar al hombre, a criticar al perro... No, no. Soltas un chiste y ya está. La vida luego... Hay que tomarse la cara de humor. Pero luego el humor existe y hay que soltarlo. No tienes que ir a por una persona nunca ni reírte de ella. O sea, eso es muy diferente. Es muy diferente. Es una cosa generalizada a nombrar a alguien. Claro. Pero yo me puedo meter contigo. Claro. Pero no he ganado 21 años manteniéndote. Pues me he ganado ahí meterme contigo de vez en cuando. Pues de Carlos Vallarta hay algún monologuillo más que si queréis, pues ponedlo por los comentarios y lo reaccionaremos. El de tu verga vale 6 años o mi verga vale 6 años. Es muy, muy bueno y se lo pondré en el papá del fin tengo bastantes ganas. Así que si lo apoyáis con muchísimos... ¿Por qué te gustan los vídeos de verga? Muchísimos likes. Muchísimos likes. Sí, lee, comentáis. Sí, cualquier cosita. Lo veremos. Ya, así que sí. Lo veré yo. Yo no sé si Delfín os lee. Yo creo que no. Yo sí que os leo, chicos. Os lo prometo. Ya, así que sí. Hasta prometo. Hasta prometo. Hasta prometo. Hasta el fin extraño. Prometo, prometo hasta que la tengo dentro. Una vez la tengo dentro se acabó lo que prometo. ¡Cállate, cállate, cállate!